Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar de un libro muy pequeñito, muy valioso para toda la gente que se ha dedicado a la filosofía, al arte, a la estética y en general a todo lo que rodea las bellas artes y que tenga que ver con el pensamiento. Es un libro no sólo muy influyente, sino muy importante y que todavía a día de hoy sigue resonando. Es más, considero que es de ese tipo de libros que, al igual que sucedía con el arte en la época de la era de la reproductibilidad técnica de Benjamin, es un libro clave y fundamental para entender el siglo XX, este lo es para entender antes de todo lo que venía a esto, porque la relación entre estética, política, el tiempo, la manera de relatarlo, está aquí como la base. No es que antes no existiera, pero creo que es uno de esos libros fundamentales, claves, que incluso resuenan demasiado fuerte en autores de la escuela de Frankfurt tan populares en el mundo del arte, como puede ser Herbert Marcuse o Adorno, todo parece que parte desde aquí, como si este fuese el punto de partida de todos esos libros capitales que la gente que nos dedicamos al arte hemos tenido que estudiar en algún momento u otro y que si no, y te interesa el arte, igualmente te recomiendo, porque es un libro que no es difícil de leer y la intención del autor en el momento en el cual lo escribe es precisamente poder comunicar esto a todo el mundo. Quizá al final las últimas cartas sí que tienen un poco más de complejidad, pero igualmente con que leyéis algo, si no por internet está, puedes leer algunas de las primeras cartas y ya entenderás de qué estoy hablando. Hoy también vamos a hacer uno de estos vídeos que quizás son un poquito más densos en algún momento, no voy a hacer una explicación detallada de las cartas de Schiller, hay muchos vídeos, muchísima información de gente que se dedica a la filosofía de forma profesional, que te detallan cada parrafito que sale en el libro, entonces no lo creo necesario. Me parece mejor hacer una especie de introducción para ver quién fue Schiller, ubicarlo en el tiempo, por qué tiene tanta importancia el contexto, que es muy importante, ya que este libro depende de ese contexto, y puesto que es el contexto en el cual, al fin y al cabo, nace la misma idea de modernidad que seguimos arrastrando en nuestro ADN social, de nuestro contexto, de nuestra época, es quizá tan importante y tan capital ese momento. También luego le haré una lectura de algunos subrayados que yo tengo, que me pueden parecer más accesibles, comentamos alguna pequeña cosa y lo dejaríamos como una invitación, una introducción, con ciertos análisis, ciertos detalles, para que la gente, pues tanto si lo conoces como si no, renueves el interés o te haga una invitación a la lectura, que de verdad considero capital y que no te va a defraudar. Por eso le dedicamos un vídeo entero, que muchas veces hago shorts para comentar los libros, pero en este caso merece un análisis un poco más en profundidad. De modo que te invito a coger un cafecito, a coger un té, algo con calma, o ir pausando el vídeo y verlo, porque de verdad merece mucho la pena. Normalmente estos vídeos se quedan sepultados en el olvido y la popularidad se le llevan temas muy de actualidad, el alimento que quiere el algoritmo, o yo qué sé, si hablas de los eslans, si hablas de artistas hiper conocidos que tienen muchos tags, el YouTube lo mueve. Pero los vídeos interesantes para todo el mundo, que le interese el arte, la estética, la música, cualquier cosa de estas, son estos. Esto vale más que todos los vídeos condensados en canales muy populares de arte y de todo esto, y lo digo en serio, ya no por este vídeo, lo podéis buscar en cualquier otro canal. Simplemente son estos temas que son fundamentales y que no se mueven, porque la dictadura del algoritmo obliga a generar contenido para el algoritmo. Esto es un tema que ya he comentado en otros vídeos, pero bueno, lo digo en este caso porque mucha gente me ha comentado, hostia, hacía tiempo que no veía un vídeo tuyo, me gustan mucho, pero es que no me notifica YouTube. Es que YouTube, si el vídeo no se hace viral, pasa, no te lo va a notificar porque funciona con sus intereses. Nosotros somos sus lacayitos que le damos el alimento que él desea y en ocasiones la gente que creamos contenido aquí en esta plataforma queremos repercusión, porque para eso le metes tiempo y acabas cediendo indirectamente a lo que más se puede llegar a mover. Entonces, yo qué sé, está esto de la campanita que siempre pide la gente es por esto, porque si no, no te van a llegar las notificaciones de los vídeos de la gente que a ti te gusta. Y ahora sí, vamos con cartas sobre la educación estética de la humanidad de Friedrich Schiller. El título es un poco cinturón de castidad, pero es de la época, no le hagáis caso, de verdad, que mola mucho. ¡Friedrich Schiller! Schiller es coetáneo a Goet, que es el más famoso de esta época. Nació en 1759 y falleció en 1805. Estamos en plena efervescencia europea desde el centro de Europa, que en este caso sería la parte francesa y la parte alemana, donde nace un poco toda la idea de filosofía occidental nuestra en nuestro contexto. Nos guste más o nos guste menos. El tema aquí es que Schiller quedó en un segundo plano respecto a Goet, pero tienen la misma importancia. Schiller era bastante conocido porque escribía más bien teatro, poesía, no solo filosofía. Y sirve muy bien también para entender el espíritu o el nacimiento de la idea del romanticismo, que ha sido capital y ha influido y ha transformado toda la idea de arte hasta el punto que a día de hoy todavía seguimos contaminados por estos preceptos. Pero también porque ayuda a contrastar la idea de la ilustración, de la modernidad, a analizarla a fondo, porque este es de los primeros libros, creo, si me equivoco que alguien me corrija, que se plantea de una forma estética la visión política, cómo afecta eso al arte, cómo afecta a la sociedad, y en general mezcla estas cosas que posteriormente, como he comentado en la introducción, serán tan importantes para la filosofía del arte. Y de hecho, si lo pensamos bien, toda la filosofía del arte más capital del siglo XX está basada en esto, en entremezclar estética, política, sociedad, y ya no separarlos. Igualmente, si no te suena Schiller por la parte de la filosofía, te sonará indirectamente porque es el autor de la obra en la cual se basó, a partir de una adaptación en realidad, Rossini, para su famosa obra ópera Guillermo Tell, Wilhelm Tell, que está basado también, a su vez, en un personaje medio mítico, medieval, suizo creo que era, y bueno, es esta idea también que encapsula muy bien la esencia del romanticismo, que era coger mitos o leyendas un poco medievalistas y adaptarlas a su propio contexto y, bueno, romantizarlas, sería la palabra al fin y al cabo. También es conocido porque hay una oda a la alegría que la adaptó el famoso compositor Ludwig van Beethoven en su novena sinfonía. De modo que, como vemos, es un autor que, aunque no te suene el nombre a primera vista, a ver, evidentemente, si te dedicas a estos temas sí que sabes quién es, pero si no, no es lo mismo que cuando dice alguien Hegel, que aunque nadie lo haya leído, o Goethe, pues siempre está ahí como los grandes nombres repetidos, pero este autor no es tan popular en ese sentido, pero sí que sus obras, aunque no lo sepas, te van tan resonado o las has tocado de alguna manera alrededor. También fue muy, bueno, yo creo que bastante prolífico, otra obra famosa es la de María Estuardo, y en general mezcló mucho la historiografía o la historia, el tratamiento de la historia desde el punto académico, creo que también lo enchufó Goethe por ahí en alguna universidad de profesor, pero bueno, no quiero hablar de su vida tanto. Y también, mezclado con la filosofía, es de este tipo de autores que lo tocaron un poquito todo y que ha tenido más influencia de la que creemos, un poquito como el último libro o novela que comentaba sobre Hubert Selby, que sin que tenga nada que ver con esto, en el contexto de la contracultura era un nombre que nadie conocía prácticamente, pero cuya obra es súper influyente en autores como Bolaño, en Pedro Lemebel, luego en la idea de transporte, de cine realista, de la naranja mecánica, etc. Este tipo de autores escondidillos que sí que conoce a una gente, pero otra no, y que al final acaban influyendo más que todos esos nombres repetidos en la cultura popular. Pues bien, ahora que ya más o menos tenemos un pequeño boceto sobre quién era Schiller y lo ubicamos, es importante poner la lupa donde sucede su obra. Esto es fundamental y quizás lo más importante. Estamos en un contexto que es la segunda mitad del siglo XVIII y más o menos inicios del XIX. Es ese periodo, es una época donde cambia todo en Europa. Y pasamos de la idea de antiguo régimen a la de revolución a través del proceso de la revolución francesa y de todos sus pequeños eventos, sus consecuencias, que nosotros desde aquí, desde este momento temporal, entendemos como un ente, un todo, pero que para Schiller, que estaba allí en medio del robellet de Lou, era una serie de acontecimientos que él está analizando de una forma un poco más detallada o que él entiende de una forma más dentro del propio contexto. Esto pasa lo mismo, imaginaos ahora con lo que pasa con la pandemia, que lo hemos comentado muchas veces, incluso ahora que han pasado unos años. Es difícil de analizar, pero imagínate, a alguien de aquí 100 años lo verá como un momento que se juntará con la crisis de 2008, con el 11 de septiembre, todo eso se acabará juntando en una sola pelotita. Pues yo creo que esta analogía sería interesante para ubicar a Schiller en este contexto. Porque si algo es muy importante en este autor es que la palabra de es hijo de su tiempo, es fundamental y la aplica perfectamente, pero la intención desde la cual va a abordar ese contexto, ese hijo de su tiempo, es con una intención que no tiene nada que ver con la gente del momento. A ver si me explico. Él mismo, cuando va a empezar, te está diciendo que no está a favor de muchas de las cosas que van a suceder aquí. Va a tomar un punto de vista crítico y a la vez quiere comunicar, no solo para un entorno académico, cerrado, y hay un montón de cosas en el libro, que es por eso que nos resuena tanto en la actualidad, que te hacen sentir que no ha cambiado nada. Que el comportamiento de las instituciones, de los dispositivos culturales, académicos, de la propia sociedad, e incluso de la política, de la manera en la cual la gente afronta todos los problemas estéticos, políticos, etc., sigue siendo la misma, que es algo muy interesante porque precisamente la idea de modernidad, de ilustración, a partir de la dialéctica de Hegel también, se instituye un idealismo del tiempo, de la progresión, e indirectamente, no es que esta fuese la intención de Schiele, tú cuando lo lees entiendes que no tiene por qué ser el tiempo así, porque muchas de estas cosas no resuenan porque el comportamiento humano sigue siendo el mismo. Las preocupaciones siguen siendo las mismas. Es incluso parte de la negatividad que ve hacia su propia época de la necesidad de coger el arte como una solución estética a la política, esta serie de cosas que luego se volverán a repetir 100 años después de este libro y que aún en la actualidad seguimos viendo en un montón de autores ultra populares dentro de la filosofía contemporánea de Pret-Aporté. Entonces, esto es uno de los puntos más interesantes a la hora de abordar este libro. Es como si Schiele se sentase al lado tuyo y en lugar de llevar esa melenita romántica y esta serie de atuendos que te trasladan de siglos, se pudiese, pues yo qué sé, una chupa de cuerda de al lado tuyo y un moñito y te empiezas a hablar contigo, ¿no? Esta es la sensación que puedes tener en algún momento. Es ese reflujo constante de decir, hostia, yo esto que he leído tanto en la escuela de Frankfurt, que he leído tanto en filosofía actual, lo está diciendo este tipo de una manera casi parecida. Algo que cuando, pues por ejemplo, vas a leer a Hegel, que también es otro autor muy importante de más o menos de este periodo, no sucede, ¿vale? De hecho, uno de los problemas que encuentro yo desde fuera del ambiente académico filosófico de Hegel es que necesita una interpretación, a veces necesita unos manuales, que depende de qué manual o de quién te coja y te esté explicando esas frases un poco ambiguas, encriptadas, con oscurantistas, ¿no? Pues puede interpretarse de una manera u otra. Que esto al mismo tiempo, pues suele ser lo que ha hecho que se perpetúe tanto, en la manera en la cual esos textos encriptados llegan a gente que puede perpetuarlo porque le dan una interpretación, le da una importancia a quien interpreta, entonces se sigue haciendo esto. Creo que en Chile esta cualidad no existe tanto. Quizá más hacia el final puede que haya algunas cosas que sí, pero en un principio esa claridad, esa humildad a la hora de querer comunicar de forma bastante precisa y clara, entendiendo que es un texto de hace doscientos y pico de años, pues lo hace bastante interesante, porque sin restar la importancia a filósofos como Hegel y esta serie de autores, o Hegel, igual, lo que vaya siguiendo por aquí, pues yo que sé, de vez en cuando también está bien esto, sino más en nuestra época, en nuestro contexto, creo que cada vez exige un poco más de claridad en ciertos aspectos porque al final, pues el tiempo, la época ordena esto, no hay tiempo para tocar tantas cosas, ni para perderse ni interpretaciones, todo es muy pum, 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 y cuanto más claro algo, pues mejor. Entonces aquí la recuperación de las cartas de Sheila, pues son bastante interesantes. Bueno, volvemos al contexto, estamos en ese periodo de cambio del antiguo régimen a la revolución y Sheila basa estas cartas un poco en analizar eso que está pasando a través de una percepción estética, a través de las bellas artes, de la filosofía, mezclando esa visión política de lo que está aconteciendo, sabe que está cambiando el mundo y que esto es muy importante. Estas cartas, si no me equivoco, fueron escritas un poco a un príncipe que era su mecenas y posteriormente fueron publicadas de forma íntegra en una especie de revista o de diario que él tenía o que él editaba junto con otra gente, creo. Bueno, estas cosas tan bonitas que podían suceder en otra época y que a mí siempre me han interesado mucho, que es la idea de poder tener medios de comunicación que puedan llegar aunque sea un público pequeño y donde queda constancia de ese pensamiento ultracontemporáneo porque muchas veces medios de comunicación más amplios no van a aceptar eso hasta mucho tiempo después. Pues bueno, aquí también está esta especie de revista underground donde se acabaron publicando las cartas sobre la educación estética. También como buen hijo de su tiempo, Friedrich Schiller está muy influenciado o digamos que su base filosófica está inspirada en el racionalismo kantiano. Es desde donde más o menos va partiendo todo su pensamiento y se nota bastante. Y también hay otro autor que es imposible no citar aquí porque ya lo cita él 50 veces y es Johann Gottlieb Fitch, que básicamente, pues esto ya sí que no lo conocerá tanta gente, es un continuador de la filosofía de Kant y una especie de bisagra entre Schelling, Hegel, un poco un papayito, papasito de estos del idealismo alemán. Ya tampoco hace falta decir nada más, pero es importante mencionar estas dos referencias porque las vamos a ver continuamente en el libro de Schiller. Por otra parte, se puede percibir así, de una pincelada muy gruesa, que en el libro hay una especie de contestación a ciertas ideas de la modernidad o de la ilustración francesa que están haciendo y que al final es un poco esto lo que luego acabaremos entendiendo como romanticismo. Esto, ya digo, es una forma muy burda de resumirlo, pero para que se entienda desde fuera. Si alguien quiere entrar más a pelo, ya sabéis, hay muchísimos vídeos que van a detallar mil cosas, pero que considero que hay veces que te acaban perdiendo. Esto también, para entender el contexto de este auge del romanticismo, de esta creación de ese concepto, también tenemos una oposición o una especie de debate interno que tratará muy bien Schiller, que es, a ver cómo lo explico, un poco lo sensible o la idea de la naturaleza sensible o del... sí, sería un poco esto, la idea estética sensible del humano frente a lo puramente racional, a la idea de intentar el control sobre uno mismo y sobre lo que hay fuera de uno mismo, del contexto urbano, de la naturaleza, digamos. Entonces, esa oposición entre lo sensible y lo racional está muy presente aquí también. Que por poner aquí un ejemplo muy tonto para que se entienda mejor, sería como, bueno, yo me he enamorado mucho de esa chica o de ese chico, pero sé que es un amor muy tóxico y debo controlar el saber que es una persona extremadamente tóxica con el deseo irracional de amor, de... Bueno, esto es un ejemplo de mierda, pero bueno, yo que sé, aquí se queda. Esto es porque veo muchas telenovelas. Es como si Schiller intentase ubicar lo bello, lo estético, al fin y al cabo lo que hemos terminado entendiendo como arte o como artes, en un plano tiene una importancia capital a la hora de contemplar el mundo y los acontecimientos que lo rodean. De modo que a través del arte lograríamos un poco calmar los instintos más irracionales, pero sin llegar a anular esa parte más sensible o irracional que estaría en cierta observación estética de las cosas, del impulso de sentir amor por una obra que nos encanta. Y bueno, al final es como intentar mezclar o incorporar la idea estética dentro de la vida de lo racional, de la política, de todo. Es esa incorporación. Por eso tiene tanta importancia para la gente que nos mola el arte. Además, algo súper interesante de este libro es que es curioso ver como una sociedad de cambio total, como es el contexto que está viviendo él a finales del siglo XVIII, que es cuando está escrito este libro, estas cartas, se parece un poquito a ciertas ideas que arrastramos en el contexto nuestro. En esa idea de que lo material crea necesidades que no tenemos o que la conexión con este mundo material nos niega ciertas partes humanas por priorizar lo material. Una serie de conceptos que, como hemos dicho, yo lo he tocado en muchos vídeos, también es una idea que estaba bastante presente en libros como el de José Jiménez, de Mundo Imagen, donde entendemos que, a pesar de haber tenido tanta resonancia la posmodernidad, que ha intentado anular la modernidad, seguimos siendo hijos de aquel periodo. Los sistemas en los cuales habitamos siguen naciendo un poco en esta especie de contexto o posterior y ese ADN está todavía conservado. Por eso aquí se ve tan bien, porque es donde nace esto. Entonces, muchos temas que va a tocar van a ser ultrapotenciados en tu contexto. Además, no me cansaré de repetir que una de las cosas más importantes de Schiele es cómo intenta escribir este libro. Intenta tocarlo desde una forma de lenguaje, que es la primera declaración que le hacen en la introducción, es esa, no va a tratar conceptos filosóficos académicos que él considera que no son necesarios. Esa aproximación es revolucionaria, en cierta manera, incluso a día de hoy, ya que uno de los problemas que entiendo que ha tenido el arte, especialmente en nuestro contexto actual, donde la comunicación es tan importante, es que la parte más interesante de la filosofía del arte no sabe salir de ciertos torremalfilismos, de ciertos contextos que son inaccesibles para la gente, de modo que ese hueco que acaba quedando a la hora de explicar el arte, que cada vez ha vuelto más enrevesado, más confuso, más dependiente de los contextos, no se explica en ningún lado, ni siquiera en la educación de las personas cuando vamos al instituto, a los colegios, y claro, ese hueco acaba siendo llenado por gente que son, pues, eso, vendedores de crece pelo o populistas extremadamente baratos que confunden a la gente y lo único que hacen es eso, alimentar una especie de algoritmo que desea contenido para él. El interés del algoritmo no tiene nada que ver con la educación estética o humana de las personas ni de la humanidad, ¿no? Valga la redundancia con el título de Schiele. Entonces esto creo que también es interesante de ver porque esta serie de quejas, de asuntos trasladados desde la perspectiva y el contexto de Schiele a un momento de cambio como el nuestro, que también va a ser trascendental en la historia humana, si esto sigue así, la seguimos entendiendo tal cual, pues, resuenan de una forma muy bien. ¿Por qué pasa esto también? Yo creo que es porque tenemos de fondo, lo hemos comentado, la revolución francesa, los pequeños eventos que van pasando por ahí y las consecuencias de la revolución francesa y cómo van llegando a donde está viviendo Schiele. Y él cuando las empieza a analizar, yo creo que lo que se está dando cuenta es que aquello que era tan ideal, tan una revolución que cambia la humanidad, las cosas que está trayendo, cómo se está desarrollando, no es tan sencillo. Existen demasiadas aristas, demasiados asuntos que hay que abordar y que no se pueden resumir en una sola cosa, la cosa se está volviendo compleja, se está tornando incierta, no sabe qué va a deparar el futuro. Esa idea de no saber exactamente hacia dónde va una cosa cuando está cambiando tanto es un sentimiento que es puramente contemporáneo para nosotros. En una época de cambio tan bestia y donde parece que se nos escapan las herramientas de control de la idea de futuro, sentimos esa misma incertidumbre que yo de algún modo huelo cuando leo las cartas sobre la educación estética de la humanidad de Schiele. Si tú las has leído y crees lo mismo o que me estoy equivocando, coméntalo porque me interesa mucho este debate. Yo lo siento así, porque además a la gente que nos gusta mucho el arte hemos heredado esta idea también que a través de la educación estética precisamente la gente se libera de ciertas ataduras o adquiere una dimensión un poco superior porque es un comentario no pasqueroso pero sí como que alcanzamos un ideal, no como individuos, a través del arte. Esto evidentemente es una idea que al final, insisto, hemos heredado y mucha gente la tenemos aunque no queramos reconocerlo pero bueno, es un poco para cogerlo con pinzas pero en Schiele sí que está muy fuerte y de hecho al final yo creo que nace desde aquí también es muy romántico el pensar que a través de la educación estética el individuo alcanzará el ideal pleno y de ese modo podremos ser todos iguales y podremos ser una sociedad superior y esta serie de conceptos que con el tiempo quizá han fracasado pero al mismo tiempo son interesantes porque a través de... sobre todo creo que ello ha sucedido más en la parte de la literatura que la gente entiende que se adquiere una capacidad de empática superior sobre todo para comprender al otro como concepto, como ajeno a nosotros y bueno, estas siete cosas creo que también están muy marcadas aquí de modo que en Schiele vamos a ver cómo a través de esta serie de ideas lo que la intención final, desde mi punto de vista es que está intentando ensalzar la belleza y las bellas artes todo lo que tenga que ver con las artes insisto, cuando hablo arte también meto la literatura meto la música al mismo nivel que la razón que es en ese momento suyo lo más importante para ese concepto totalmente antropocéntrico del ser humano y de la filosofía y condiciona a todo el mundo pues está intentando subir lo sensible, lo bello, lo estético a ese mismo nivel y por eso también nos gusta tanto Schiele a la gente que nos dediquemos al arte porque es como ese filósofo que dice no, no, que lo tuyo es igual de importante ven, vamos a dignificarnos porque digamos que para Schiele lo que establecería una igualdad sería la capacidad de sentir de sentir afinidades estéticas de igual modo que la razón o incluso más allá que la razón en ocasiones eso sería un rasgo característico nuestro que sería fundamental pues esto también es muy interesante al fin y al cabo lo que estamos viendo en Schiele igual que se aprecia en Goethe que es al final el que ha cogido más fama es ese periodo de transición entre la pura ilustración y el nacimiento del romanticismo que a la vez es lo que condensa la idea de humanismo moderno escoger lo que nació en periodos como el renacimiento y meterle chutes de esteroides y anabolizantes y llevarlo aquí pues a esa idea que insisto esto también a ver porque yo ahora estoy comentando las cosas más claves más fundamentales para poder abordar este libro y entender que hay de fondo como entrar en un edificio y decir vale es una catedral con estas columnas con cuatro detalles y tú a partir de aquí explórala pero esto es interesante también que cuando vayas a cogerlo entiendas cuando está escrito esto qué contexto está y cómo hay cosas que resuenan pero otras que evidentemente no o que simplemente sirven para confrontar para analizar los ensayos los libros da igual de qué época sean no son para darte la razón en todo o para que te los creas como una biblia sino que son para coger lo que interesa para establecer debates estar de acuerdo no en general esto también hay que tenerlo de fondo porque ahora como he dicho que está muy bien este libro y tal hay veces que hay gente que cuando le dices esto o alguien en quien confías te dice esto es como vale pues esto es misa y me lo leo como tal eso tampoco es y al final también es interesante aunque entiendo que lo he repetido antes pero bueno es que ya lo voy a hacer así un poco desordenado así le está muy presente el contexto de su época hay un libro de Lessing también publicado anteriormente que trata un poco sobre el mismo tema Schiele también está muy desengañado con la ilusión que él podía tener en un proyecto revolucionario que es como va a cambiar el mundo de repente las consecuencias que pasan con la revolución francesa y esos pequeños detalles como el periodo del terror toda esta serie de cosas que a él no le están pareciendo como que aquello vaya al lugar donde tendría que ir que esta es la parte también más interesante ahora no me acuerdo si lo he comentado la parte de cómo aborda pura política porque es puro asunto político pragmático mezclado con todos los conceptos filosóficos de estética que va metiendo aquí de fondo él está totalmente desengañado esa es una perspectiva que evidentemente es otra de las cosas que hacen resonar en nuestra época este libro pero que a la vez también lo distinguen nosotros no podemos estar en el mismo periodo en el cual lo que le desilusiona a él aunque sea parecido de fondo ante un proyecto no tiene nada que ver con la ilustración en sí esto pues también es interesante que no lo perdamos de vista que claro mientras voy hablando lo voy pensando y es como pues parte de las decepciones que él tiene es el uso y el abuso de la violencia frente a ese cambio político que bueno pues eso también puede resonar cuando nosotros vemos conflictos actuales que se van perpetuando a través de la idea de Europa y cómo se va generando aquello y cómo se resuelve al final todo igual mediante el conflicto violento y eso es algo que a él le repele muchísimo porque de alguna manera él está entendiendo que este tipo de resoluciones políticas de forma violenta y puramente animal están olvidando uno de los aspectos positivos que tendría el arte la filosofía y bueno este concepto general que estoy tratando aquí de fondo que llamo arte pero que es todo como que lo está dejando de lado que nadie se está preocupando de eso y se están dedicando a la política más cochina más pura basada en el puro conflicto luego con las consecuencias animales de la violencia y él trata de abordar todo eso todos esos conflictos incorporando la idea de el arte y la estética como una gran solución que no se puede perder de vista porque es lo que nos eleva resumiendo la solución a todos estos conflictos de su época que no le están pareciendo bien ni cómo son ni las consecuencias de lo que tendría que haber sido y que encima están derivando en la mayor mierda que un ser humano puede generar deberían haber sido o deberían ser resueltos mediante la estética y si Benjamin Walter Benjamin es el autor más citado del universo mundial ya no solo en el arte sino en todas las yo creo que sacas todas las citas de Benjamin del siglo XX y te salen 25.000 millones de libros pues si Benjamin es tan importante en este asunto joder pues Sheila es un poco el papapitufo de donde sale toda esta idea de ahí que ese espíritu de queja de crítica hacia algo nos parezca tan interesante porque siempre que se critica el estatus quo de un contexto de una época es de donde se puede sacar mayor sustancia lo que todo el mundo está de acuerdo en un momento dado es lo que se ha consolidado lo que permite que esas consecuencias que no nos gustan sucedan y que incluso en el propio arte cuando dan un premio reconocido a nivel estatal todo se está aceptando algo y por lo tanto la gente que quiera ser creativa o abrir caminos nuevos no va a estar de acuerdo con aquello en el futuro cuando pasa el tiempo lo más interesante por lo general va a ser quien trate de contraponer o de meter un poco el pinchito ahí en esa serie de cosas porque es donde va a sacar algo interesante en el momento en el cual algo se establece como norma no nos interesará tanto porque habrá tantas obras oficiales que se quedan que se perpetúan por museos por grandes editoriales por una serie de mecanismos y dispositivos culturales que hacen que lo interesante también esté un poco más al margen y resuene con mayor frecuencia en el futuro porque insisto por eso me gusta tanto ese concepto de lo underground lo underground de nuestro contexto es lo que está tocando tratando de molestar a lo que está establecido y es lo que interesa en el arte si estás viviendo y te interesa verdaderamente el arte claro entonces Sheila toma esa posición de filósofo entre comillas underground y por eso también es interesante al mismo tiempo no deja de tener una educación muy académica una preparación muy académica que también hay una fuerte resonancia de conceptos clásicos que esto también pues es típico del humanismo que él trata de promulgar y también hace muchas referencias a cómo era el mundo en la época de la antigua Grecia que es como un ideal para esta gente de las cosas como tienen que ser respecto a lo filosófico y cómo lo contrapone con el suyo algo muy típico de la gente que se dedica a la filosofía quejosa en la actualidad es que no quiero nombrar a Bin Chun Han y esta gente pero ya lo acabo de hacer bueno en general este sentimiento de antes era tal ahora es no sé cuál y mira esto y me quejo y de tal está presente también en Sheila y por eso mola tanto porque oir a alguien que está como quejándose de esa manera de ciertas cosas pues es interesante lo que pasa es que lo acabo de comparar con Sheila con Bin Chun Han y estoy insultando a la memoria de Sheila de una manera ofensiva a otro nivel simplemente es para que la gente lo pueda entender pero no los comparemos por favor pero de nuevo está esa idea de cómo él se está quejando es que es un poco lo mismo todo el rato lo que está tratando de decirnos es mira todos estos problemas de mi sociedad de todas estas consecuencias negativas de la ilustración de la revolución están sucediendo porque los seres humanos nos estamos olvidando de las facultades sensibles espirituales de lo estético y le estamos dando prioridad únicamente a aquello que es utilitarista que es que nos permite ascenso social que nos permite como ganar cosas materiales hay una queja muy continua a lo material que es una de las cosas que también he dicho que resonaban tanto en nuestra percepción actual y que todo lo que puede ser rentable beneficioso para el individuo egoísta poco empático es lo que lleva a subir ascender en el poder ascender en la sociedad ascender en cualquier lado y que por lo tanto se deja de lado lo bonito del arte de lo estético de lo espiritual que es algo que no entiende de beneficios por eso también si os dais cuenta no he parado de repetir lo de alimentar al algoritmo esta serie de conceptos porque yo creo que también resuenan por aquí este tipo de vídeos este tipo de asuntos la idea que yo tengo de fondo en el canal y que otra mucha gente también trata de perpetuar con sus canales sus medios de comunicación dentro de un contexto de redes sociales donde priorizan lo útil es decir se mueve lo que alimenta al algoritmo sin interesar lo humano en sí esto está muy muy presente yo creo que es la base del libro de Sheila y que luego vamos a ver de nuevo bueno luego ahora podría decir si hablo actualmente de antes en toda esa gente alrededor del concepto de escuela de Frankfurt que es como no podemos someter la cultura el pensamiento al mundo material en este caso pues para Sheila todavía no existía la palabra capitalismo ¿no? o sea lo que no existiese pero que ese concepto de sociedad capitalista no era tan como para nosotros ahora pero es que también asociarlo solo al capitalismo no es que está bien en lo material sí digamos que no podemos someter a lo útil a lo material el pensamiento la cultura el arte porque entonces se pervierte y acaba estando al puro servicio de gente que no le quiere aportar nada que lo más bonito de lo estético suele estar escondido en esa empatía en esa universalidad universalidad humana cuyo único fin es enriquecernos entre nosotros como personas ¿no? lo que a mí me interesa lo que a mí me excita te puede excitar a ti también y llevar a otro sitio a alimentar a abrir otro camino diferente y nos vamos conectando en una especie de red donde ninguno es más importante ni hago esto para tener yo que sé pues mil millones de likes porque he seguido el guión que es el que YouTube quiere con los temas con todo mega medido sino lo que estamos tratando de hacer es alimentar esa idea estética que nos puede interesar incluso para alguien que hace música que luego hará una obra que nos resonará a nosotros de otra manera nos hará disfrutar nos hará pensar nos hará llorar nos hará reír nos hará cualquier cosa pero que le dará sentido también a ese camino vital ¿no? sin ninguna utilidad práctica sin ningún interés de voy a llegar hasta aquí o esto sirve para tal pues bien esto también está muy de fondo es como si pudiese escoger insisto pues a filósofos tan importantes para el arte como Adorno o Marcus y ubicarlos perfectamente en la obra de Sheila y claro pues ya no es que me voy a repetir demasiado pero bueno también por cerrar un poquito esa idea de cómo la persona que crea el creativo el artista es para Sheila sería el centro del proceso de difusión ¿no? de la racionalidad del mundo sería como una especie de profesor ideal ¿no? de político ideal incluso el artista como en el medio de todo ¿no? pues esto también es muy romántico pero está aquí de fondo como decir pues mira tenemos estos políticos utilitaristas malvados ¿no? que solo vinan el interés propio lo material y el artista ideal idealizado por aquí en este contexto sería una persona mucho más preparada y mucho más elemental para tratar estos conflictos estos temas estos asuntos de época ¿no? esto también creo que está bastante de fondo y luego a ver es que no me como veis he cogido cosas muy gordas aunque sea muy largo el vídeo son temas que se pueden entender de forma bastante amplia luego si tú vas poniendo la lupa en cada frase en cada contexto lo vas ampliando vas abriendo también más los detalles de la historia del pensamiento previo del posterior ya hemos dicho Fitch Lessing Kant si conoces un poco mayor mejor todos esos asuntos que lo rodean lo que vendrá después también pues se va enriqueciendo esta lectura ¿no? pero no hace falta tampoco simplemente es aquí estas dimensiones están aquí luego cada frase cada tema cada carta tiene una una situación diferente tiene una profundidad también diferente que puedes ir ampliando si te apetece insisto a medida que va avanzando el libro también va ganando en complejidad no solo filosófica sino técnica y eso también es interesante porque tiene varios niveles de lectura creo por otra parte ya cerrando un poco porque es que si me empiezo a es que mira si queréis si os interesa el tema hacemos una segunda parte y tocamos un poco más en profundidad ciertos aspectos aquí hay que también cuando habla de estética un ser humano que estaba viviendo en el siglo XVIII XVII hay XVII siglo XVIII XIX debemos también ubicar qué obras se hacían en aquel momento evidentemente este señor no sabía quién era Duchamp porque no estaba ni pensado entonces esto a veces a mucha gente le pasa que cuando lees algo de arte corriendo lo pones en tu movida en tu contexto que por eso yo muchas veces le doy tantísima importancia a entender dónde está sucediendo las cosas que se tratan para no cometer ese error de decir es que esto lo podría hacer mi niño pequeño de tres años no sé qué y es como no va así no va así y efectivamente también incluso la propia gente que se dedica al arte le pasa esto pero a la inversa gente que en la actualidad sigue intentando reproducir obras que tenían un sentido en un contexto de los años 60 50 y te las intenta meter en la actualidad como si fuese aquello ultra fresco me pasó en el Jumes BCN el otro día un artista no me acuerdo no sé si llamaba o no sé qué Campurvigo nada igual no importa que hizo una instalación entre hay millones de millones de este tipo de artistas ultra pretenciosas ultra conceptuales en un nivel que ya ya ni siquiera la gente que le interesa o que entiende de arte que ya no es siquiera alguien que pasa por la calle que pues no ha tenido la oportunidad de ubicarlo bien no te carecen de interés alguno porque están fuera de onda o sea es el mismo caso del que piensa que aquello lo podía decir mi niño pequeño de tres años con el lado totalmente extremo puesto es decir el arte es tan tan sublime y tan intelectual que me puedo llevar el contexto de los años 50 60 o de principios del siglo XX donde se contesta algo donde aquello tiene un sentido incluso político por eso también es tan importante no perder la idea política de Sheila y me lo meto aquí ahora donde el arte no tiene esa dimensión ni tiene ese contexto y trato de reproducir esas mismas emociones esas mismas percepciones intelectuales esa misma pretenciosidad en muchas ocasiones cuando el público ni siquiera es el mismo hay que entender que muchas obras de arte que existen también cuando existe un público concreto y determinado cuando yo hago una performance en los años 60 en un contexto donde estoy influenciado ya que hemos hablado tanto de Marcuse hoy por ese filósofo en Estados Unidos y somos una élite intelectual de estudiantes universitarios que estamos intentando cambiar el mundo frente a una serie de movimientos artísticos concretos con unas obras que no va a ver la gente de pie de calle porque no están pensadas para ellos sino que tiene una dimensión muy académica intelectual de entornos universitarios aunque no sea como gente con bigote y gafitas ahí escribiendo sino que tienen un contexto de cosas que suceden en una movida y que no es lo mismo que si tú lo trasladas de repente a un espectáculo que está pensado para que lo vea la gente de a pie de calle del siglo XXI que no tiene esa preparación siquiera y que ya no está perdido entonces estas cosas se pierden de vista y se generan más errores o más distorsiones más disonancias dentro del propio arte que es ridículo simplemente esta serie de cosas a veces suceden y son para mí patéticas ridículas porque es la propia gente que debería entender estas cosas y que está preparada y que debería haber estudiado estas cosas la que perpetúa una especie de ruido o de salida de frecuencia que no ayuda a entender ni a poder acercar el arte a las personas y que ni siquiera que yo tenga ya no una apreciación estética sino incluso una utilidad a nivel humanista pero bueno me voy me voy de la olla todo esto toda esta diatriba que he marcado aquí es para decir que Schiller que cuando vayas a leer a Schiller veas también autores alemanes de la época que estaba escribiendo este libro Schiller porque así entenderás qué conceptos de arte tiene este autor también si no vamos a tener presente en el fondo todo el rato arte y de repente te viene Duchamp de repente te viene un Picasso te viene un Dalí te viene un por decir nombres ultra populares pero de repente te van a ir viniendo artistas incluso un Goya y esta gente no es lo que va a tener como idea de arte este autor entonces cuando le está escribiendo puede tener presente por ejemplo pues alguien muy popular en su contexto yo diría Mengs Mengs Rafael Mengs es lo más popular que hay en la época espérate que lo busco sí Mengs tiene que ser lo más conocido es que el resto de pintores alemanes de esta época no hay nada sustancial bueno es que claro esto es lo que quería comentar que pensad que Caspar Friedrich esta idea del romanticismo pictórico yo que sé de Menzel también Lieberman toda esta serie de autores no van a estar cuando Friedrich Schiller está escribiendo esto ni cuando él se ha educado estéticamente nunca mejor dicho sino que van a venir a posterior incluso después de que él muera entonces esto ojo porque si no lo tienes en cuenta te vas a meter aquí una especie de batiburrillo contextual que tampoco ayudará a comprender bien de muchas cosas de las que él puede estar hablando puede estar criticando y que es una cosa que es muy importante tener siempre en mente a la hora de mirar y apreciar el arte dónde nace aquello por qué nace cómo me lo puedo traer yo a mi época sin olvidar dónde está sucediendo aquello cuáles son las obras de arte que vienen en ese contexto que pululan tanto para un lado como para el otro cómo se contestan cómo dialogan y qué viene después porque si de repente tú ahora piensas en romanticismo alemán porque lo hemos comentado y piensas en Schiller que es uno de sus papis también pues a lo mejor empiezas y te viene la primera imagen de Caspar Friedrich y no porque no está no está ahí son obras que van a suceder después de que este señor haya muerto esto es clave también y muchas veces creo que no se comenta y al final es eso nos confunde incluso la gente que nos dedicamos a esto y bueno aquí dejo esta pequeña crítica también voy a leer cuatro frases nada más y el resto de frases de lectura los voy a dejar para algún vídeo para miembros así que si alguien se quiere hacer miembro porque le gusta muchísimo Schiller le da pereza leerse el libro que es lo que tendrías que hacer si te gusta porque es un libro muy corto editado en español por acantilado que acantilado hace muy buenas ediciones de muy serias entonces es un libro que es que yo creo que está gratis por internet incluso pero bueno por eso lo voy a dejar como lectura expandida para miembros porque entiendo que es muy fácil acceder a esta serie de libros y lo dejaremos y lo dejaremos por aquí también si te ha gustado dale like lo de siempre pues esto o si te interesa suscribirte al canal hacemos vídeos cada 3-4 días dentro de este proyecto artístico que toca todos los palos que tengan que ver con lo estético que a veces son un poquito más de a pie de calle otras veces vamos un poco más a temas más densos a veces tienen que ver con la literatura con el arte y bueno pues yo creo que es muy interesante si te gustan esa serie de cosas y que también me interesa mucho que comentes si conocías este libro si lo has leído si no si te interesaría leer estos temas si consideras que ya está superado o que yo que sé si conoces un poquito qué piensas sobre esta época sobre los debates que hemos establecido también sobre cómo el arte a veces trata de reproducir en la actualidad cosas que sucedieron hace mucho tiempo y no las lleva al contexto actual esta serie de debates me interesan muchísimo y también me parece interesante que a nivel personal que me comentes si crees que a través de este vídeo has entendido bien aunque no lo hayas leído esta serie de asuntos que a veces son más complejos un poco más densos si crees que lo he sabido explicar bien o que no que debería ser más sencillo cosa que no voy a hacer pero bueno me produce curiosidad saber si se entiende bien o al final he caído en los otros vídeos que ya hay que son bastante más complejos o que analizan muy a detalle cada frase de Sheila y por supuesto como siempre me interesa mucho que la gente que le gusta esta serie de temas dejes recomendaciones de libros que crees que pueden ser similares que pueden ayudar no de esta época sino incluso posteriores o anteriores aunque yo creo que más diría que tengan que ver con esto posteriores porque para algo es de los primeros que analizan estos temas así las recomendaciones las recomendaciones que aparecen aquí de gente que sabe un montón pero que a lo mejor no tiene canales o que no tiene grandes plataformas de comunicación me parecen magníficas yo he descubierto una cantidad de autores de artistas de libros de todo cuando hacemos un vídeo de cómics cuando hacemos uno de filosofía de literatura salen unas recomendaciones brutales invito a la gente a que miro los comentarios porque es muy interesante y desde aquí a la gente que lo hace lo agradezco muchísimo porque compartir el conocimiento de esta manera es brutal exquisito y como siempre quien quiera saber un poco más a nivel personal mío de la obra que hago o de asuntos un poco más de cuando haremos algún directo esta serie de cosas en redes sociales me buscas como Alejandro Acosta en Instagram sobre todo es donde más movemos cositas o si no miras los links que hay aquí abajo en la descripción también tienes esto en formato de podcast Spotify ebooks bla 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 y ahora sí vamos a ver cuatro frasecillas de Sheila y cerramos el vídeo esta es una que resume muy bien lo que hemos comentado de la intención es como abre la primera carta la intención de Sheila de ser accesible y de no caer en el academicismo tóxico que a día de hoy todavía sigue sucediendo y que bueno es curioso verlo como no ha dejado de ser así porque al final esto también no lo he comentado pero es algo curioso yo creo que mucha de la base de la educación que nosotros tenemos en la actualidad en nuestro contexto proviene de la idea de la educación que tenían los alemanes en el siglo XIX alrededores o sea que esto también es interesante mira dice así mis ideas las debo más al constante trato conmigo mismo que a una rica experiencia mundana o a la lectura no renegaré de su origen y seguramente adolecen de todos los defectos menos de uno el sectarismo antes que imponerla recurriendo a la autoridad o a la fuerza de otros admitiré su debilidad no os ocultaré que la mayor parte de las afirmaciones que siguen se apoyan en principios kantianos pero no los culpéis de ellos sino a mi torpeza bueno la frase sigue pero aquí en este pequeño parrafito vemos cómo abre todo el libro con una honestidad brutal donde te está diciendo básicamente que es una mierda que todo el pensamiento se dedique a repetir las ideas de gente muerta del principio de autoridad que se acaba cogiendo a través de estas grandes firmas que creamos en la filosofía y que al mismo tiempo él va a caer en ese problema seguramente porque bebe de eso y que muchas de las cosas que él va a tratar están basadas en principios kantianos o sea que ya te está diciendo desde el principio que te vas a encontrar y de forma extremadamente clara este es un poco el tono del libro que vamos a encontrar constantemente y que es tan interesante ver en un autor sobre todo de esta época no, ya os digo acoged a Hegel y otra parte que en la siguiente página seguiría con este mismo tema que es muy interesante dice basta despojar estas ideas de su formulación técnica para que aparezcan como antiquísimas sentencias del sentido común y hechos del instinto moral de los que la sabia naturaleza ha dotado al hombre aquí a las personas pero aquí pues esto por cierto sí, sí que esto es muy gracioso yo creo que el título original del libro ponía cartas sobre la educación estética del hombre que no olvidemos que el hombre se refería siempre a todas las personas de la humanidad y que esto lo han tratado acancelado en la traducción de quitar y poner de la humanidad pero dentro del libro se han olvidado y han dejado la apreciación del hombre como todas las personas del mundo y esto me ha hecho gracia porque es como vale, si lo vamos a corregir en la portada para poder venderlo y que no nos digan nada pero dentro lo dejamos igual bueno me he comido la frase no importa lo que te está diciendo de nuevo que al final en la filosofía académica se ponen encriptaciones oscurantismos o conceptos hiper técnicos para hablar de cosas en filosofía que tienen que ver con la propia vida mundana de las personas que reflexionamos todos en muchas ocasiones y que hemos reflexionado y que vamos a seguir reflexionando como personas a lo largo de la historia y de lo que pasa del tiempo y de los contextos diferentes de las civilizaciones y que siempre si despojas todo ese apartado técnico toda esa parafaranaria a veces te queda lo mismo en todas partes ¿no? esas preocupaciones que podemos tener incluso ante el propio arte ante la vida y toda esta serie de asuntos pues bien esta es la declaración de intenciones que tenemos con Schiele en la primera carta otra frase que bueno es que si en verdad podrías empezar el vídeo por aquí al final y te resumes toda la hora de chapa que te he dado para solucionar para solucionar el problema político en la práctica es necesario tomar la vía estética porque el camino de la belleza conduce a la libertad esta frase es que debería haber abierto el vídeo con esta frase a ver si me acuerdo de editarlo luego vaya primo y luego otra también bastante significativa que mezcla un poco esta idea de estética del artesano que no solo es el artista el que está incluyendo en todas estas ideas con la idea de política esta frase creo que es bastante clave no es la típica que se subraya pero me parece muy relevante cuando el artesano tiene que reparar un reloj detiene las ruedas pero el reloj viviente del estado hay que arreglarlo en marcha de modo que en este caso es preciso cambiar la rueda mientras esté en movimiento esto es muy interesante porque es uno de los conflictos que él se encuentra a la hora de analizar las consecuencias que hemos hablado de la revolución francesa y de este periodo de cambio de la ilustración como es muy difícil arreglar esos asuntos que pasan de manera totalmente radical mientras se va moviendo o sea que me parece brutal esta serie de conceptos de cómo los analiza y cómo estas cosas son aplicables a nuestro contexto actual de forma universal este es un poco el sentimiento que trataba de escribir al principio cuando digo que resuena mucho esto está en la carta hostia en la tercera si esta es de la tercera y aquí tendríamos otra frase que tiene que ver con esa crítica a lo material que vamos a ver también constantemente en las cartas con cada nueva capacidad que nos permite desarrollar la cultura lejos de hacernos libres simplemente nos impone una nueva necesidad los lazos de lo material nos oprimen cada vez con mayor fuerza tanto que el miedo a perder lo que tenemos sofoca hasta el irrenunciable impulso de la prosperidad bien esta sería una frase también entre tantas otras que hacen una crítica a lo material y esta está también en la carta tercera también hostia igual os he dicho para igual no importa las cartas que se están todas en el libro leedlo como capítulos luego hay otra que también hemos comentado que hacía a veces referencia al ideal de la filosofía clásica y aquí nos dice los griegos supieron conciliar en una humanidad espléndida la juventud de la fantasía con la madurez de la razón esto es algo que hay que tomar con pinzas porque es como en época romántica se coge el pasado y se idealiza al contraponerlo con el presente algo que yo siempre considero un error pero que a la vez sirve para entender las cosas y aquí lo hace pues sin filtro entiende Sheila que la antigua Grecia pues todo es maravillosamente ideal a nivel filosófico luego tenemos otra en esta misma carta estamos en la sexta el entendimiento intuitivo y el especulativo se convirtieron en adversarios y se apropiaron de sus respectivos campos cuyas fronteras empezaron a vigilar con desconfianza y recelo al confinar las actividades humanas a sus respectivas esferas se les impone un amo que no pocas veces acaba por reprimir el respeto de facultades bien esta frase es muy interesante porque te está diciendo la sobreespecialización el ponerle corral a los conocimientos a los saberes generar academia alrededor de esa hiperespecialización que en el futuro vamos a ver también que ayudará mucho a la ciencia pero que a las artes a la cultura quizá no le va tan bien en muchas ocasiones eso también me pareció súper interesante bueno es que lo que me estoy dando cuenta es que como me pongo a leer aquí el vídeo sale de 57.000 horas porque de verdad que es una mina este libro voy a leer un par más insisto dejo para miembros o para una segunda parte abierta que si me comentáis seguimos analizando más en profundidad y ya está y así no lo hacemos mucho más largo aquí mira si esta es interesante porque también tiene que ver con lo político y es muy muy marchista rara vez es una buena referencia para el estado que un individuo disponga de fuerzas una vez ha concluido su trabajo ni que el hombre de genio tenga necesidades espirituales que pongan en peligro el desempeño de su función es que de nuevo otra vez veis como resuena esto a lo largo de toda la sociedad industrial capitalista poscapitalista etcétera etcétera es la idea de que alguien una persona aquí pone el hombre pero siempre entendemos que es una persona es reflexiva tiene conocimientos tiene cultura puede pensar tiene capacidad para entretenerse descubrir cosas y no simplemente está atontada o agotada y extenuada por un trabajo repetitivo y manual tendrá capacidad de transformar su mundo y esto al estado pues quizá no le interesa porque te quiere tener adormecido etcétera es este concepto el que está aquí en esta frase y bueno a ver cogemos otra más estoy cogiendo un poco de la primera parte porque yo entendería que el libro ahora no me acuerdo espera un momento yo lo dividiría en unas dos partes hacia la mitad del libro cambia un poquito el tono y la primera es quizá la más accesible vale vamos a coger este párrafo el espíritu el espíritu especulativo intenta modelar lo real según lo pensable y elevar las condiciones subjetivas de la facultad de la imaginación a leyes constitutivas de la existencia de las cosas el espíritu práctico cae en el extremo opuesto juzga toda experiencia a partir de un particular fragmento de experiencia y pretende imponer de forma indiscriminada las reglas que gobiernan esta particular actividad a cualquier otra y así inevitablemente el primero cae presa de una vacua sutilidad porque se eleva demasiado para percibir las cosas particulares y el segundo cae en una cerrazón pedante porque desciende demasiado para ver la totalidad de nuevo estas dualidades que él está totalmente abierto a plantear sin cerrarse en un lado esa especie de entre comillas objetividad o intento de análisis que trata de hacer entre el mundo en el cual pertenece el mundo de a pie de calle lo que puede ser en el mañana esa universal ese humanismo moderno que hay lo podemos ver aquí y bueno una más una más no sé cuánto llevo yo creo que estamos por la hora pero seguro que os está interesando si estáis aquí si ya habéis llegado hasta aquí os tiene que estar molando porque creo que es un libro precioso a ver si hemos hablado mira sí sí aquí una crítica a la violencia de cómo se resuelven las cosas que esto sí que es importante tener en cuenta el contexto es el final de la carta séptima la ciega fuerza bruta intervendrá y resolverá el pretendido conflicto de los principios como un vulgar pugilato es veis el lenguaje accesible es como alguien que te está en una charla no es un lenguaje típico de esta época ni de este filósofo de una talla tan grande entendéis esto y aquí está criticando cómo se resuelven los conflictos al final obviando todo el pensamiento humano sino que al final acabamos en las triquiñuelas políticas la violencia la decapitación etcétera etcétera bueno esta no me la puedo saltar a ver si pensáis a quién iría dedicada esta frase de Sheila en la actualidad os leo en comentarios felices de ahorrarse el ingrato esfuerzo de pensar las personas dejan con gusto que otros tutelen sus ideas y si les acucian necesidades superiores se aferran con ávida fe a las fórmulas que el estado y el clero tienen dispuestas para tales casos en este caso podemos cambiar estado y clero como influencers o gente de internet y bueno hace cuántas frases que he hecho que iba a parar otra más ¿vale? el arte como la ciencia está liberado de todo lo positivo y de todas las convenciones humanas el uno y la otra gozan de una inmunidad absoluta ante la arbitrariedad humana el legislador político puede prohibirlos pero no reinar en sus ámbitos puede humillar al artista pero no adulterar el arte cierto es que cada nada es más habitual que el homenaje de ciencia y arte al espíritu de la época y que el gusto creador asuma el criterio del crítico vale esta frase es tan contemporánea que si yo no recuerdo mal autores de mi generación prácticamente como Marcus Gabriel que filósofos de tanta talla alemanes que te es lo mismo en su libro el poder del arte habla prácticamente de lo mismo y la última parte de la frase de cómo el artista acaba asumiendo el criterio del crítico es una cosa que está haciendo una premonición de que va a pasar incluso en el arte del siglo XX todas estas cosas no te las vas a parar de encontrar en serio es un libro brutal porque ahora que estoy releyendo los subrayados reitero lo que he dicho al principio me parece brutal me parece una lectura fundamental y que no tiene nada que ver con por ejemplo teoría estética de adorno que es otra lectura fundamental para la gente que se dedica al arte pero que a veces pues tienes que coger un poco los coditos y frotártelos ahí contra la mesa aquí no y no veas cómo se agradece esto por favor o sea es que la filosofía del futuro si va a existir si tiene que existir de alguna manera no puede ser oscurantista o crítica otra vez no va a ser así porque es que no va a ir a ningún lado eso creo que se agradece muchísimo cuando alguien es capaz de comunicarte sus ideas de forma clara igualmente profundas igualmente complejas y no hace falta que te creas aquí el da igual mira mira esta 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 frase sí y ya prometo que ya me quedan poquitas más el es verdad que el artista es hijo de su tiempo pero tanto peor para él si también es su discípulo o incluso su favorito como 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 no o sea es que esto me hacía un tatu en la frente esta es una cosa que además está tratado también en desnudez de de Agamben creo que es de de George Agamben desnudez recuerdo que él hace una frase parecida más compleja más en poco más enrevesada que también fue muy muy importante para entender lo que es ser contemporáneo y que Schiller en una frasecilla de mierda de dos líneas te la pone pero vamos que es para coger y tatuártela en la frente es clave y lo hemos comentado antes y vamos es que me encanta es verdad que el artista es hijo de su tiempo porque esta frase será muy 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 repetida a lo largo de la historia a partir de este libro también pero tanto peor para él si también es su discípulo o incluso su favorito es que mirad por favor la he repetido porque es que no me parece elemental para la gente que se dedica al arte no seáis lo que el tiempo quiere que seas las redes sociales fomentan esa idea de que lo que funciona en un momento de lo que se perpetúa instantáneamente como una moda es lo que el artista tiene que hacer para perpetuarse para poder comer para poder medrar y eso es lo que un artista no debería hacer sino todo lo contrario saltarse toda esa serie de reglas sintiendo el aire del tiempo que estás viviendo evidentemente no significa que te vayas ahora al lado opuesto pero no siguiendo esas reglas del estatus quo que te establece esto creo que es extremadamente fundamental vale va última última aboleo vive en tu siglo pero no sea su criatura ofrece a tus contemporáneos lo que necesitan no lo que alaban mierda acabo de leer una frase que dice exactamente lo mismo por lo tanto no vale bueno espero que os haya gustado que lo estéis pasando bien en este final extendido nada va si ya está es que si no no vamos a acabar espero que lo hayas disfrutado mucho a mí esta serie de vídeos de este tipo de vídeos de autores de comentarios me encantan me apasionan creo que son muy importantes también que se muevan a través de estas plataformas o sea que si eres seguidor o seguidora del canal habitual por favor dale like compártelo que se mueva para que a más gente le pueda parecer porque creo que vale mucho y si no pues simplemente lee a Sheila que te va a flipar que por cierto me he olvidado que el vídeo de hoy tenía que ser el de Stalker de Tarkovsky vale y no sé pues claro es que ya tenía arrastrado el de Sheila porque tengo 50.000 millones de vídeos en la cabeza bueno da igual luego vendrá el de Stalker de Tarkovsky vale muchísimas gracias ha llegado hasta aquí hasta este punto del vídeo lo ha seguido todo porque creo que tiene mucho valor y comentar que me gustaría agradecer en este caso a Fernando Castro que en un directo que estábamos grabando ahora no me acuerdo cuál hace un tiempo me recomendó este libro no sé a qué vino a cuento el caso es que corriendo dije hostia a mí me suena esto de cuando yo estudiaba de alguna frase de algún comentario o algo y fui lo conseguí y digo guau tío pero cómo me he podido perder esto y por eso le he metido tanto entusiasmo en recomendarlo y desde aquí agradecerle a Fernando Castro que no conozca su canal que vaya evidentemente y de allí pues poder rascar la bibliografía que sacaría en cualquier facultad de arte de historia del arte de estética incluso más ampliada la bibliografía que hay allí en serio creo que como divulgador de libros de este tipo de asuntos y todo no hay competencia así que quien no lo conozca que me parecería raro que no haya nadie que lo conozca aquí pues por favor allí al canal de Fernando Castro y ahora sí muchas gracias hasta aquí nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!